¡Halo! ¿Qué onda guacho? ¿Todo bien? ¿Qué onda guacho? Altavicerita amigo, eh Si, viste, pasa que tenía unos yuyos en la cabeza, una libustrina Y nada, me tengo que cortar el pelo Prefiero que se vea la gorra esta toda hecha mierda ¿Qué onda guacho? Estoy grabando esto y se está cayendo el mundo prácticamente Empezó a llover desde muy temprano Y no sé si que se escucha como cruja el techo Si se corta el video es que me cayó el techo encima, eh Así que búsquenme bajo los escombros Ojalá te caiga el techo y las paredes guacho Antes que ver esa cara de marzoca que tenés Ué, a ver, eh, calmate, eh Todos los días lo mismo Menos mal que ya se vienen los cortes programados, guacho Hace un tiempito, hablando de cortes Un corte me quemó la placa de video, boludo Me quería matar Y yo para algunas cosas Soy medio Zulander para arreglar la computadora Decí que tengo al mejor técnico del mundo que me lo arregló Porque ya me estaba desesperando Y toda esa semana tenía la manija de viciar algo Y tengo una notebook que es una mierda Creo que es más funcional como sanguchito de miga Me puse a joder con Juego Flash ¿Te acordás? Minijuegos, toda esa mierda Y dije, hey, estaría bueno usar todo este conocimiento al pedo Que tengo de Juego Flash Y aportarlo para algo, ¿no? Sí, no es muy diferente a la síntesis Pero vamos a llamarlo una nueva sección ¡LADRÓN! Así que acá vamos a ver una lista que incluye Un Skyrim, un doble dragon con pedos y erutos Y un juego con el que podías chorear a lo loco Si eras youtuber en el 2013 Así que empezamos Acá te presento Sherwood Un mundo de imponentes castillos de cartón Portales a lo Rick y Morty que conectan una tierra con la otra Todas plagadas de temibles criaturas Como la araña verde, la misma araña pero en fucsia La misma araña pero en rojo Leones de playa Milotauros con modales impolutos Que esperan amablemente que termines de pelear para venir a atacarte Y los dragones más realistas que podés haber visto en tu vida Criaturas a las que se va a tener que enfrentar nuestro héroe Hecho a imagen y semejanza Hecho a imagen y semejanza del de Gano Porque le pusieron 2, 3, 4 peinados los programadores Un par de remera para que le cambie de color Y ya está flaco arreglate con eso Pero es en este punto donde nuestro héroe es escupido en este mundo En esta tierra de peligros Teniendo en la mano a su fiel espada Capaz de cortar casi cualquier manteca Aunque se ve que es consciente de esto Porque hasta te ataca tirándote una chilena en la cabeza Cuestión que el flaco se la re banca Y va encarando peligro a peligro Mientras avanza a saltitos de profe de CrossFit Por las tierras de Sherwood Aunque el juego te da la opción de poner unos mangos Y comprarte un caballito O sea, jejeje Negro, si no querés ir a pata Entonces... Pagá la prata A ver, la apuesta es que nunca terminé el Sherwood Pero siempre me planteé que el final round era contra este dragón Hagamos de cuenta que lo es Dale Así es como nuestro héroe Afila la espada Y en longa para tirar sus mejores chilenas Poniendo la balanza en orden Para que se venga el final round Así que guacho, mandame la música La verdad, tristísimo Pero yo sé que un día va a llegar ese héroe Ese elegido Y que a saltitos de rayuela Va a llegar hasta donde está el dragón Y de una patada en el orto Lo va a sacar de ahí Volviendo a traer la paz A las tierras de Sherwood Vamos con otro juego, por favor Todos queremos al doble dragón Ese juego que haría que los Warriors Se les caiga un lagrimón por el homenaje Pero, ¿hay juegos Flash del mismo género? ¿Qué pregunta, chabón? Te presento mi favorito De Hobo Todo parte con un flaco durmiendo re tranca Hasta que aparece el villano de la historia La gorra Que lo saca cagando Un palazo re de más eso, Ortiva Parece que no soy el único que lo piensa Porque el linchera se levanta Y lo recaga a piña Acá es donde empieza El día de furia del chabón Y su avance por el barrio Cagándose a piña con todo gil Se cruza en el camino Uno acá podría llegar a teorizar Sobre la profundidad de este juego Sobre el claro mensaje que trata dar De cómo la injusticia social Puede llegar a una persona Al borde de un colapso A tal punto de estallar en cólera Y descargarse contra esa sociedad Que lo invisibiliza constantemente Y además ¿Se acaba de tirar un pedo el personaje? Sí, por supuesto que todo se nos va a la mierda Cuando notamos que el flaco ataca a la gente A base de pedo, ceruto Y hasta cagándose encima de las personas Guach, un asco este juego Sin embargo Ahí lo tenés al chabón Avanzando por la calle Cagándose a palo Con todo aquello gato Que se la tienen jurada Muchos van a intentar frenarlo Pero el juego les va a decir ¡Ceña a palo! ¡Vas a ser un gato! No hay mucho más que decir El juego es todo así Hasta el momento Que un camión de basura Se le viene encima Listo para el final round Así que mandame otra vez la música La pelea termina Y al juego se lo llevan en cana Donde descansa re pancho Sin saber que le seguían como 8 juegos más Uno más falopa que el anterior Habiendo uno que se va al espacio Otro que se va al infierno No que se yo Vamos otro juego Por ahí ustedes sean muy chicos Pero en el 2013 No eres un verdadero youtuber Si no jugabas al Happy Wheels Y más vale guacho ¿En qué otro juego Tenías la posibilidad de jugar Con un abuelo en silla de ruedas Y que además esa silla de ruedas Tenía propulsores Con los que podías hacerlo volar? ¿Cómo puede ser? Y si buscabas un juego De temática familiar El juego este Se encargaba de pedorrearte En tu cara Porque el abuelito Tan bonito como lo ves Si El juego te lo volaba la mierda A ver No había mucha ciencia Llevar al muñeco De acá para allá Y tratar de no morirte En el camino List ¿Qué coño es esto? Si Una garcha Pero era la misma comunidad Con un humor negrísimo La que hacía de este juego Algo sencillamente Espectacular Y lo suficientemente copado Como para que Willy Rex Pueda meter dos videos De esto por día Te cago en todo lo cagable Tío En serio No me parece ni medio normal En serio Tío Me asco de teclado De todo de juego Va a jugar su padre Mapas donde saltabas Con un pogo Arriba de una mina Antipersona Mapas donde tenías Que ir pedaleando A los pedos Por un camino de botellas Sin hacerte cajeta Y mapas donde sencillamente Ni bien al entrar Ya te cagabas muriendo Si el mapa que vos creabas No aterrorizaba a la abuela Del que estés jugando A tal punto De que haya que internarla Y llevársela urgentemente En ambulancia Fracasabas como creador De mapas De Happy Wheels Sencillamente Un juego fabuloso Y estos fueron Los tres juegos flash De hoy Si se te ocurre Alguno que te acuerdes Con nostalgia Dejalo acá abajo En los comentarios Y seguro lo vamos a hacer Porque O sea Hay un mundo Cuestión que bueno Te quiero pedir Que me ayudes Pegándole una compartida Al video No sea Tu tía Norma A quien sea Pegale una compartida Al video Si te gustó Ya sabés Dale un like Te dejo acá mi instagram Para que me siga Y nada más Ya sabés Si querés que sigamos Con toda esta movida Hacé comaleza Y pegale un me gusta Para que lo hagamos Buenas ¿Quién va la chiruseada? Mirate los videartos Que te tengo acá Lince Linceza Y de paso Pégate una suscribida Princesa Te dejo el insta De este boludo Y avísale a la fia Que Yo La tía Gladys Les manda saludos